Y como le anticipé, aquí está con nosotros Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía del Gobierno Federal. Ildefonso, le agradezco mucho esta oportunidad. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ver, primeramente, ¿cómo se encuentra usted y dónde se encuentra usted en estos momentos? Bueno, nada más aclarando lo que comentó nuestro compañero que hizo la descripción. No estoy en libertad provisional. O sea, yo en este momento, frente al Poder Judicial, yo estoy haciendo la defensa sobre unas imputaciones. O sea, en este momento, la presunción de inocencia es en la que prevalece en el Poder Judicial, afortunadamente, en México. O sea, yo no estoy en libertad provisional. No. En este momento, estoy gozando de libertades plenas para poder organizar mi defensa. Y le preguntaba a usted que en dónde se encuentra físicamente Ildefonso. En la Ciudad de México. Ayer asistí vía virtual a mi convocatoria por parte del Poder Judicial a este proceso que inició a las 3 de la tarde, terminó a medianoche, en donde la Fiscalía pide al juez mi vinculación por supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Usted ya se esperaba que fuera a darse el anuncio que hoy dio a conocer públicamente la Fiscalía General de la República? ¿Desde cuándo lo esperaba y cuándo se lo notificaron a usted? No, no. A ver, separemos las cosas. Una cosa es el proceso. De hecho, como tú bien has escuchado en mis entrevistas, esto inicia en el 2019. Inicia simplemente porque la función pública tiene la autoridad de a cualquier funcionario público iniciarle un análisis de evolución patrimonial. Y está en todo su derecho de hacerlo. Nosotros debemos de ser transparentes y responder con nuestra evolución patrimonial, justo el ejercicio transparente de nuestros ingresos, de nuestros recursos. Cuando ellos la inician, ellos hacen cinco, terminan de hacerla, evalúan todo y me hacen cinco observaciones. Esas cinco observaciones yo las contesté puntualmente. Esto me lo notificaron en diciembre del 2019 y yo tenía hasta el 20 de enero para contestar. Yo acredité cada una de esas observaciones. Eran los temas que has escuchado. Cuatro cheques por setecientos y pico mil pesos, que yo lo dije en mi declaración inicial y ellos no lo habían visto, que mi hermano me los debía y me los pagó. Una transferencia de cuatrocientos mil pesos que provenía de un préstamo que le había hecho un gran amigo de muchos años, que me los pagó siendo secretario de Estado. Un tema que tenía que ver con un par de depósitos en efectivo en el año 14, por cincuenta en mi cuenta bancaria, sesenta mil en mi tarjeta de crédito, que eran resultantes de la venta de un vehículo. Y lo mismo en el año 2015, con cantidades similares por cien mil pesos. Y finalmente el tema este del famoso cuadro, que tenía que ver con un cuadro que realmente yo había comprado en el 10, no había sido entregado porque no tenía un espacio suficientemente alto para ponerlo. Cuando me lo entregan, recuerdo que no lo había manifestado, lo manifiesto en mi declaración de 2015. Pero en la revisión dicen, bueno, ¿y de dónde lo pagaste? Porque cometí el error de no poner en observaciones que había sido pagado en el 2010. Eso fue el inicio de este asunto. Eso se pasa, deciden pasarlo, a pesar de mis respuestas, que no me las aceptaron, que porque la firma del funcionario bancario no era la correcta. Lo pasan en la fiscalía, la fiscalía nos da oportunidad, con muy buena voluntad nos permite aclarar todo. De las cinco se aclaran cuatro observaciones, quedando pendiente una, la del cuadro. Estábamos en proceso de pedirle a la dueña de la galería de la ciudad de Monterrey, muy prestigiada la señora Castelo, que declarara la realidad. Que cada cuadro se compone en diez y que realmente estuvo bajo resguardo hasta que lo pude tener en mi casa. Pero lo que pasó fue que en el último mes y medio observamos como una, se nos cerró la puerta en la fiscalía y pedimos ser recibidos para analizar el expediente. Y nos salieron con la novedad de que a pesar de que Función Pública decía que en el año 16, 17 y 18 estaban perfectamente documentados, reabrieron esos años y me hicieron nuevas observaciones. Le doy un ejemplo de una. Dicen, usted recibió en su cuenta en Washington, porque habiendo trabajado siete años en Washington, yo tenía una cuenta en el Fondo Monterrey Internacional donde trabajaba. Y dice, usted recibió 300 mil dólares de transferencia ahí, en ese año. Por lo tanto, pues se supone que es enriquecimiento ilícito. Bueno, señores, en la misma declaración pongo que esos 300 mil dólares me los mandó mi hermano Reinaldo Oaxaca para compensarme la cesión de derechos de la herencia de mi madre. Pero los señores, para empezar, esa información la tienen porque yo se la doy, no porque me hayan investigado en forma independiente. Usted puso que tenía esa cuenta. Usted puso que tenía esa cuenta en Estados Unidos desde hace muchos años. Exacto. O sea, lo que te quiero decir es que todos los elementos que se están fundando en estas cosas son obtenidas de mi propio ejercicio de transparencia. Pero al mismo tiempo no acreditan que yo ahí ponga en observaciones el motivo de por qué mi patrimonio se incrementó en 300 mil dólares. Entonces, obviamente, habiéndome enterado el lunes que iba a tener la audiencia con el juez el jueves y que iba a ser imputado el jueves, pues qué tiempo me dan para conseguir los documentos originales para soportar mis dichos. Oiga, y la vinculación a proceso, la vinculación a proceso, entonces, ¿por qué este desenlace? Si usted había estado ya en un periodo de estar presentando pruebas. A ver, Gregorio, quien te vincula a proceso es un juez y el juez te vincula a proceso a partir de las acusaciones de la fiscalía. Y la fiscalía en el último mes reabrió años y toma de mis propias declaraciones que tuve una transferencia de 300 mil dólares, que ahí mismo anoto por qué es esa transferencia, pero a la hora que ellos la presentan al juez como posible enriquecimiento ilícito, el juez no tiene documentos para saber si es o no es enriquecimiento ilícito. Entonces, el juez está obligado a vincularme al proceso. Claro que el juez está correcto vinculando a mi proceso, porque la fiscalía no me dio tiempo de poder acreditar el origen de esos recursos. Ahora, ¿esta vinculación a proceso, entonces, qué implica? Nos queda claro que van a pasar cuatro meses, hay un plazo ahí, que en la medida cautelar no contempla estar en prisión. Sin embargo, usted tiene que acudir una vez al mes, entiendo, a realizar ahí la firma correspondiente. A realizarla en una oficina de una homeca, que es la unidad para riesgos de este tipo, aquí en Constituyentes, en la Ciudad de México. Y también, si necesito salir del país, me puede dar permiso un juez, pero tiene que ser bajo permiso de un juez. Pero pidieron una tercera medida, le pedían al juez que me separara de mi servicio público, que me separara de mi responsabilidad, como decían ellos, como diputado electo. El juez les explicó que eso es imposible. ¿Por qué? Porque, primero, todavía no soy diputado, y, segundo, el Poder Judicial no puede tomar una decisión que finalmente corresponde al Poder Legislativo. Usted señaló que hay persecución política, lo dijo en otra entrevista más temprano. A ver, aquí el objetivo es... A ver, déjame, pregúntamelo tú y yo te lo contesto a ti. No, no, a ver, pues yo lo escuché y se lo pregunto también, por supuesto. Usted dice que hubo persecución política. No, no, a ver, lo que yo dije fue, es evidente que habiendo la disponibilidad de mi parte de haber aclarado cinco observaciones iniciales, de las cuales aclaré cuatro, y de saber esa disponibilidad, el no haberme dado acceso a las nuevas observaciones y haberme rápidamente repetido al judicial, pues no huele bien. Y no quiero especular, pero evidentemente el hecho de que fui una persona opuesta al movimiento de Morena en Nuevo León y claramente fui responsable de organizar un viaje al candidato del PRI para denunciar la intervención en la elección de Nuevo León y evidentemente voy a ser diputado federal de la oposición al gobierno, pues parecería que huele a una persecución política. Bueno, ahí está, ahí está la respuesta. Digo, es la misma que había escuchado y si le agradezco que me la responda también a mí. A ver, decía usted también que confía más en el Poder Judicial que la propia Fiscalía o que está usted más tranquilo de que su caso, este proceso, se lleve a cabo, se desahoga en tribunales, que esté en manos del Poder Judicial. Así es. Porque es evidente, te lo acabo de decir, si yo estaba en la mejor disponibilidad de contestarle lo que quisiera la Fiscalía y no me dieron esa oportunidad, pues qué puedo suponer. ¿Es coincidencia que esto haya salido un día después del video en donde sale involucrado un hermano del presidente López Obrador? Estás entrando ya en el terreno de la especulación y yo en las cosas no especulo. Pero bueno, surgió menos de 24 horas después. Digo, el hecho es que se publica esto, se da a conocer esto menos de 24 horas después. A ver, usted también mencionó en su comunicado, porque también vi su comunicado, que se siente completamente tranquilo, completamente seguro de que las cosas van a salir bien, Ildefonso. Sin duda. En 40 años, y tú me conoces, Gregorio. Y muy bien. Tú me conoces. Y una de las cosas que estoy agradecido con la vida es que el día de hoy he palpado el respeto que me ha ganado entre mis amigos, mis colegas, mis vecinos. O sea, el prestigio se construye a través de los años. No se construye en un día. Y por más que quieran atacarme, no lo van a destruir en un día. Hay muchas manifestaciones de apoyo, coincido con usted, las he visto y las he repasado a lo largo de las últimas horas, de personajes que han estado tanto en el sector privado como en el sector público. Está el reconocimiento de muchas personas que dicen, bueno, pues que de esto usted va a salir muy bien librado. ¿Qué espera usted de este proceso, Ildefonso? Espero, sin duda, y con la confianza de nuestro Poder Judicial, de poder tener la oportunidad, y así lo entendí perfectamente en la audiencia de ayer, que en los próximos cuatro meses podré sustanciar y comprobar que todas las observaciones pueden ser solventadas. ¿Considera que hay un impacto, un daño moral en todo esto después de lo que hemos escuchado y lo que pueda seguir a las próximas semanas? Mira, básicamente yo te diré que, sin duda, sin duda, cuando arremetes contra una figura pública, la gente que te conoce, la gente que sabe tu desempeño, entiende. Donde es muy difícil controlar el daño moral o el daño a la persona, es en la gente que no te conoce y que simplemente en automático, al ser servidor público, es igual a ser corrupto. Le aprecio esta oportunidad, algo más que usted quiera compartir con nuestro público acá en la ciudad de Monterrey. Gracias, Gregorio, por la oportunidad. Muy buenas noches, Ildefonso. Buenas noches. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, platicando con nosotros acerca de esta vinculación...